Entonces, el que quiera participar que lo haga y si está en el gobierno, pero tiene una función, tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho, tiene que haber lo que decía Madero, que era el presidente, es el presidente más demócrata que había, decía un pie de justicia, de igualdad. Pie de igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades. ¿Quién lo va a decidir en su momento? Pues el pueblo. ¿Cómo? Mi opinión, que lo mejor son las encuestas. Esa es mi opinión, porque lo otro se presta hasta para que interfieran los adversarios, porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más a un opositor? Pues que se enfrente a un candidato débil. Y así era también, parte de la simulación, era poner un candidato, pero casi palero, nada más para cumplir.